Hola chicas, chicos, ¿qué tal? Espero que bien. Voy a continuar con la lectura de Rebeldes, por donde la dejé en voz baja, espero que os esté gustando tanto como a mí, que me estoy divirtiendo mucho grabando los capítulos. Así que continúa exactamente por donde lo dejé. Si lo veis todo seguido, pues ya sabéis donde lo dejé. Y si lo veis por partes, estábamos donde Ponyboy está con Cherry en la cola de las palomitas del cine y le va a contar lo que sucedió con Johnny. Allá voy. Era un cálido día de primavera y el sol brillaba, pero empezó a hacer frío cuando oscurecía, al irnos hacia casa. Íbamos andando porque habíamos dejado el coche de Steve en la gasolinera. En una de las esquinas de nuestra manzana hay un solar amplio y abierto en donde jugamos al fútbol y nos reunimos. Y también es un lugar para peleas de pandillas y peleas de puños. Pasábamos por allí a patadas con los guijarros de la calle y acabando las botellas de Pepsi, cuando Steve vio que había algo en el suelo. Lo levantó. Era la chupa de Johnny, la única que tenía. Parece que a Johnny se le ha olvidado la chupa, dijo Steve mientras se le echaba al hombro para llevarla a su casa. De repente se paró y la examinó con más cuidado. Había una mancha de óxido en el cuello. Miró al suelo. Había algunas manchas más en la hierba. Alzó la vista y miró al solar con una expresión congelada en la cara. Creo que todos oímos el inagudable lamento y vimos el vuelto oscuro e inmóvil a la vez. Soda llegó primero. Johnny estaba tumbado boca abajo. Soda le dio la vuelta con cuidado y yo a punto estuve de marearme. Le habían dado una paliza de espanto. Estábamos acostumbrados a ver a Johnny maltratado. Su padre le sacudía bastante y aunque nos cabreaba muchísimo, no podíamos hacer nada. Pero aquellos golpes no tenían nada que ver con esto. Johnny tenía la cara toda cortada, magullada e hinchada y tenía una cuchillada desde la siena hasta el mentón. Le quedaría cicatriz para toda la vida. La camiseta, blanca, la tenía toda salpicada de sangre. Me quedé parado, temblando con un frío repentino. Pensé que podía estar muerto. Seguro que nadie podía aguantar una paliza así y seguir vivo. Steve cerró los ojos un momento y soltó un gruñido mientras se acuclillaba al lado de Soda. De alguna manera la pandilla entendió qué había ocurrido. Steve se encontró de repente a mi lado y por una vez en la vida su cómica sonrisa había desaparecido y sus ojos grises y danzarines estaban tormentosos. Dali nos había visto desde el porche de casa y corrió hacia nosotros, parándose en seco al llegar. También estaba allí Dali, magullado entre dientes. Se dio la vuelta con una expresión de asco. Me pregunté vagamente por qué. Dali había visto morir a varios tíos en las calles del West Side de Nueva York. ¿Por qué parecía entonces asqueado? ¿Johnny? Soda lo levantó y se lo apoyó contra el hombro. Le dio una leve sacudida a aquel cuerpo. ¡Eh, Johnny Cake! Johnny no abrió los ojos, pero emitió una débil pregunta. ¿Soda? Sí, soy yo, dijo Sodapop. No hables, te pondrás bien. Eran un montón, empezó Johnny, tragando, sin hacer caso de la orden de Soda. Un Mustang azul lleno de ellos. Me acojoné. Intentó soltar un taco, pero de pronto se echó a llorar, luchando por controlarse y llorando más porque no lo logró. Johnny se había llevado más de una con la fusta de su viejo, pero nunca soltó ni un quejido. Eso ponía peor las cosas, pues le costaba trabajo aliviarse. Soda no hizo más que sujetarle y apartarle el pelo de los ojos. No te preocupes, Johnny, se han ido, no te preocupes. Finalmente, entre sollozos, Johnny pudo contarnos cómo había sido. Estaba en el solar con un balón para practicar un poco cuando un Mustang azul aparcó al lado. Venían cuatro socks. Lo cogieron. Uno de ellos llevaba la mano llena de anillos. Eso fue lo que le hizo tantos cortes. No fue solo cosa del palizón que le habían dado. Además, lo habían aterrorizado. Lo habían amenazado con toda clase de cosas. Johnny era muy excitable. Una secuela nerviosa de las muchas veces que le habían pegado. De tanto oír pelearse a sus padres todo el tiempo. Vivir en esas condiciones habría vuelto amargo y rebelde a cualquier otro. A Johnny le estaban matando. Nunca había sido un cobarde. Era un buen tío a la hora de pelear contra otra pandilla. Estaba muy unido a la nuestra y mantenía la boca bien cerrada cuando se trataba de la bofia. Pero después de la noche de la paliza, Johnny se emedrentaba más que nunca. Yo llegué a creer que nunca lo superaría. Nunca más anduvo por ahí solo. Johnny, que era el que mejor cumplía la ley de todos nosotros, llevaba ahora una faca de seis pulgadas en el bolsillo. Y estaba dispuesta a bolsarla si volvían a asaltarle. Le habían asustado hasta ese extremo. Al próximo tipo que lo asaltara lo mataría. Nunca iban a zurrarle de esa manera. Tendrían que pasar por encima de su cadáver. Casi me había olvidado de que Cherry me estaba oyendo. Pero cuando volví a la realidad y la miré, me quedé asombrado de verla blanca como una hoja de papel. No todos los Socks son así, dijo. Tienes que creerme, Ponyboy. No todos somos así. Desde luego, dije. Sería como decir que todos los grises sois como Dallas Winston. Me caigo en cualquier cosa a que ha saltado a unos cuantos. Dijería eso como pude. Era verdad. Dali había saltado a gente. Nos había contado historias de asaltos en Nueva York que te ponían los pelos de punta. Pero no todos éramos tan malos. Cherry ya no parecía asqueada, solo triste. Estoy segura de que crees que los Socks lo tenemos todo hecho. Los niños ricos. Los Socks del West Side. Te diría algo, Ponyboy. Y a lo mejor te sorprende. Tenemos problemas de los que nunca has tenido noticia. ¿Quieres saber una cosa? Me miró directamente a los ojos. Las cosas están muy crudas por todas partes. Te creo, dije. Mejor volvemos con las palomitas. O Chubit va a pensar que me he largado con su pasta. Volvimos y estuvimos viendo la peli. Marcia y Chubit se lo estaban pasando en grande. Los dos tenían el mismo sentido del humor. De cabeza de chorlito. Cherry, Johnny y yo estuvimos allí sentados viendo la peli sin hablar. Dejé de preocuparme y me puse a pensar que agradable era estar allí con una chica. Sin tener que aguantarle sus tacos. Sin tener que darle un tortazo de vez en cuando. Una vez, mientras Dallas estaba en el reformatorio, a Silvia le dio por colgarse de Johnny y engatusarlo. Y Steve la agarró por banda y le dijo que si intentaba cualquiera de sus trucos con Johnny, iba a ser él personalmente quien le bajara los humos. Luego, le dio a Johnny una lección en cuanto a chicas y sobre los líos en que una fulana tramposa como Silvia era capaz de meterle. A resultas de aquello, Johnny nunca les hablaba mucho a las chicas, pero si era porque tenía miedo de Steve o porque era muy tímido, no sabría decirlo. A mí me cayó el mismo rapapolvo por parte de Chubit después de que una vez en el centro levantamos a dos chicas. Me resultó divertido, pues las chicas son un asunto en el que hasta Darry cree que usa la cabeza. Y en serio que fue divertido, pues Chubit estaba bastante cachondo cuando me soltó el rapapolvo. Me contó historietas que me dieron ganas de meterme debajo del suelo o algo por el estilo. Pero hablaba de chicas como Silvia y de las que él y Dali y el resto levantaban en los drive-ins y en el centro de la ciudad. Nunca dijo nada de Socks. Así que me hice la idea de que no había nada malo en estar allí sentado con ellas. Incluso aunque tuvieran sus propios problemas. La verdad, no era capaz de entender por qué asuntos podrían afanarse los Socks. Buenas notas, coches buenos, buenas chicas, algodón fino y Mustangs y Corvés. Entonces, tío, pensé, si tuviera que preocuparme por cosas así, me consideraría un tío con suerte. Ahora lo entiendo mejor. Capítulo 3 Cuando terminó la película, de repente caímos en la cuenta de que Cherry y Marcia no tenían forma de ir a casa. Chubit se ofreció galantemente a acompañarlas. El lado oeste de la ciudad quedaba unas veinte millas de allí, pero prefirieron llamar a sus padres para que vinieran a recogerlas. Chubit finalmente las convenció para que volvieran a casa en su coche. Creo que aún estaban medio asustadas de nosotros. Poco a poco lo superarían, pensé, mientras caminábamos hacia casa de Chubit para coger su coche. Me resultaba divertido que los Socks, si es que aquellas chicas servían de muestra, fueran igual que nosotros. Les gustaban los Beatles y pensaban que Elvis Presley estaba fuera de onda. Y nosotros creíamos que los Beatles eran de lo más fétido y que Elvis era guay. Pero esa parecía ser, en mi opinión, la única diferencia. Claro que algunas chicas grises se habrían comportado de manera más ruda, pero había una sumeritud básica. Supuse que seguramente era el dinero lo que nos separaba. No, dijo Cherry lentamente cuando me oyó decir esto. No es solo el dinero, lo es en parte, pero no lo es todo. Vosotros, los Grisers, tenéis una escala de valores diferentes. Sois más emocionales. Nosotros somos sofisticados, fríos hasta el extremo de no sentir nada. Con nosotros nada va en serio. ¿Sabes? A veces me encuentro en mí misma hablando con alguna amiga y me doy cuenta de que no me creo ni la mitad de lo que digo. No creo que una fiesta con cervezas en la parte de abajo del río sea lo más, pero le hablaría con entusiasmo de una de ellas a una amiga con tal de decir algo. Me sonrió. Nunca le había dicho esto a nadie. Creo que eres la primera persona con la que de verdad he entrado en comunicación. Se estaba comunicando conmigo a las mil maravillas, probablemente porque yo era un Grisers y más joven que ella. No tenía razones para estar en guardia conmigo. Carreras de ratas. Ese es un nombre perfecto para esto, dijo. Siempre estamos en marcha, yendo y viniendo y sin preguntar nunca a dónde. ¿Has oído alguna vez eso de tener más de lo que quieres? ¿De manera que no puedes desear nada y entonces empiezas a buscar algo distinto que desear? A mí me da la impresión de que siempre estamos en busca de algo que nos satisfaga, y no lo encontramos jamás. Quizá, si dejáramos a un lado nuestra frialdad, entonces sí podríamos. Una vez vi una pelea entre dos clubs. Los OCs hasta luchaban fríamente, de manera práctica, y casi impersonal. Por ese motivo estamos alejados, dije. No es cuestión de dinero, sino de sentimientos. Vosotros no sentís nada, y nosotros lo sentimos todo, con demasiada violencia. Y intentaba ocultarme una sonrisa. Seguramente por eso nos turnamos a la hora de aparecer en los periódicos. Chubita y Martia ni siquiera parecían oírnos. Estaban metidos en alguna de esas conversaciones salvajes que no tenían sentido para nadie excepto para ellos mismos. Tengo buena fama de ser un tío tranquilo, casi tan tranquilo como Johnny. Chubit siempre decía que le extrañaba que fuésemos tan buenos colegas. Debéis tener unas conversaciones interesantísimas, decía, elevando una ceja. Tú con la boca cerrada y Johnny sin decir palabra. Pero Johnny y yo nos entendíamos sin necesidad de decirnos nada. Nadie, excepto Soda, podía hacernos hablar largo y tendido. Hasta que me encontré a Cherry Balance. No sé por qué razón fui capaz de hablar con ella. Quizá por la misma por la que ella podía hablar conmigo. De lo primero que me di cuenta es de que le estaba contando cosas de Mickey Mouse, el caballo de Soda. Era algo personal. Soda tuvo ese caballo, solo que no era suyo. Pertenecía a un tipo que lo guardaba en los establos donde trabajaba Soda. Pese a todo, Mickey Mouse era el caballo de Soda. Soda, nada más verlo, dijo, ahí tienes a mi caballo. Y yo no lo dudé ni un instante. Yo tenía diez años por entonces. Soda está loco por los caballos, en serio. Siempre anda por los establos y por los rodeos, saltando encima de un caballo en cuanto tiene ocasión. Cuando yo tenía diez años creía que Soda y Mickey Mouse se parecían. Mickey Mouse era un caballo de pelaje dorado oscuro, descarado y tozudo, no mucho mayor que un potro. Venía siempre que Soda le llamaba. Pero no cuando le llamaba cualquier otro. Aquel caballo adoraba a Soda. Estaba dispuesto a morderle la manga o el cuello. Joder, pero es que Soda estaba loco por aquel caballo. Iba a verlo todos los días. Mickey Mouse era un caballo ruin. Goceaba a los otros caballos y siempre andaba metido en líos. Menudo potro tozudo que tengo, le había dicho una vez Soda. ¿Cómo eres tan malo, Mickey Mouse? Mickey Mouse se limitaba a morderle la manga y a veces a mordisquearle, pero fuerte no. Igual pertenecía a otro tipo, pero era el caballo de Soda. ¿Todavía lo tiene Soda? Me preguntó Cherry. Lo vendieron, dije. Un día vinieron y se lo llevaron. Era un caballo que valía a lo suyo, pura fibra. No dijo nada más, lo cual me alegró. No podría decirle que Soda había llorado durante toda la noche después de que se llevaran a Mickey Mouse. Yo también lloré, si quieres que te diga la verdad. Soda, porque Soda nunca había querido tener nada excepto un caballo y había perdido el suyo. Entonces Soda tenía 12 años, a punto de cumplir 13. Nunca dejó que mamá y papá se enterasen de cómo se sentía, porque nunca tuvimos el dinero suficiente y por lo general las pasábamos canutas para que cuadrasen las cuentas a fin de mes. En nuestro barrio, cuando tienes 13 años, ya sabes dónde están los límites. Durante todo un año estuve ahorrando dinero, pensando que un día podría comprarle Mickey Mouse a Soda. A los 10 no eres tan listo. Lees mucho, ¿no, Pony Boy?, me preguntó Cherry. Me quedé de una pieza. Sí, ¿por qué? Se encogió de hombros. Se te nota. Me juego lo que quieras a que también miras las puestas de sol. Después de asentir, yo se quedó callada un minuto. También yo solía verlas, antes de estar tan ocupada. Me hice una idea, o al menos lo intenté. Quizá Cherry se quedara quieta, viéndola atarcer mientras se suponía que debería estar sacando la basura. Allí quieta miraba y se olvidaba de todo lo demás, hasta que su hermano mayor le gritaba que se diera prisa. Sacudí la cabeza. Me hizo gracia que la puesta del sol que ella pudiera ver desde su patio y la que yo veía desde las escaleras de atrás fuera la misma. Quizá los distintos mundos en que vivíamos no fueran tan distintos. Veíamos los mismos atardeceres. Cherry, mira lo que viene por ahí, dijo con voz sopocada Marcia. Todos miramos y vimos un Mustang azul que bajaba por la calle. Johnny hizo un ruido con la garganta y cuando le miré ya estaba pálido. Marcia se movía con nerviosismo. ¿Qué vamos a hacer? Cherry se mordió una uña. Quedarnos aquí, dijo. No podemos hacer mucho más. ¿Quiénes son? Preguntó Chubit. ¿El FBI? No, dijo Cherry con tono poco prometedor. Son Randy y Bob. Y, añadió Chubit con una mueca, algunos otros de la élite social de las camisas de cuadros. ¿Vuestros novios? La voz de Johnny sonó firme, pero estando tan cerca de él como estaba yo, noté que temblaba. Me extrañó. Johnny era una calamidad de nervios, pero nunca lo había visto tan acojonado. Cherry echó a andar calle abajo. Quizá no nos vean. Actuad con naturalidad. ¿Quién está actuando? Sonrió Chubit. Yo siempre, yo soy siempre así de natural. Ojalá fuera el revés, murmuré. Y Chubit dijo, no te pongas bocazas, pon y voy. El Mustang nos pasó y se metió por la calle de la derecha. Marcia suspiró aliviada. ¿Por qué poco? Cherry se volvió hacia mí. Háblame de tu hermano mayor. No cuentas nada de él. Intenté encontrar algo que decirle acerca de Darley y me encogí de hombros. ¿Qué puedo decir de él? Es enorme y apuesto y le gusta jugar al fútbol. Quiero decir que cómo es. Tengo la impresión de conocer a Soda por cómo me has hablado de él. Háblame de Darley. Y al callarme ella me metió prisa. Es salvaje y te me la dio como Soda. Soñador como tú. Se me acaloró la cara entera al morderme el labio. Darley. ¿Cómo era Darley? Es, iba a decir que es un gran tipo, pero no pude. Exploté con amargura. No es para nada como Soda Pop y desde luego que a mí no se parece. Es tan duro como una piedra y más o menos tan humano. Tiene unos ojos iguales que el hielo helado. Cree que soy un coñazo inaguantable. A él le gusta Soda. A todo el mundo le gusta Soda. Pero a mí no me puede aguantar. Me juego lo que quieras a que le encantaría meterme en un reformatorio de esos y desde luego que lo haría siempre que Soda le dejase. Chubit y Yoni se me habían quedado mirando con los ojos como platos. No, dijo Chubit pasmado. No, Ponyboy, eso no es cierto. Lo has entendido todo al revés. Joder, dijo Yoni casi en voz baja. Yo pensaba que tú y Darry y Soda os llevabais pero que muy bien. Bueno, pues no, le solté sintiéndome un poco bobo. Sabía que tenía coloradas las orejas por cómo me quemaban y me sentía agradecido por la oscuridad. Me sentí idiota. Comparada con la de Yoni, mi casa era el paraíso. Por lo menos, Darry no se emborrachaba, ni me pegaba, ni salía zumbando de la casa y yo tenía Soda Pop para hablar de las cosas. Eso me puso de mala leche, quiero decir, el comportarme como un imbécil delante de todo el mundo. Y tú, más vale que te calles la boca, Yoni Kate, porque todo el mundo sabe que tampoco te quieren en tu casa y no puedes echarles la culpa. A Yoni se le ensancharon más los ojos y después hizo una muaca de dolor, como si le hubiese golpeado. Chubit, me soltó una buena bofetada en la oreja, bien fuerte. Cierra la boca, chaval. Si no fueras el hermano pequeño de Soda, te iba a dar una somanta de sopapos que te ibas a enterar. Sabes de sobra que a Yoni no hay que hablarle de esa manera. Le puso la mano en el hombro a Yoni. No lo ha dicho en serio, Yoni. Lo siento, dije apenado. Yoni era mi colega, es que estaba fuera de mí. Es la verdad, dijo Yoni con una sonrisa desangelada. No me importa. Dejad de hablar así, dijo fieramente Chubit, revolviéndole el pelo a Yoni. No podríamos arreglárnosla sin ti, así que ya vale. No es justo, grité yo apasionadamente. No es justo que lo tengamos todo en contra. Ni siquiera sabía con exactitud qué quería decir, pero estaba pensando en que el padre de Yoni era un alcohólico y su madre una egoísta detestable y que la madre de Chubit era camarera en un bar para mantenerle a él y a su hermana pequeña después de que su madre se largara de casa, de su padre, se largara de casa por las bravas. Y pensé también en el viejo Dali, en el salvaje y astuto Dali, que se iba convirtiendo en un malhechor simplemente porque si no fuera así se moriría. Y en Steve, en el odio que sentía por su padre, en cómo aparecía eso en su voz, suave y amarga y en la violencia de su temperamento. Soda Pop, un dropout para así poder conseguir un trabajo para que ellos siguieran en este, y Dari, que envejecía antes de tiempo en su intento por mantener una familia y que tenía dos trabajos y nunca se divertía a lo más mínimo. Mientras que los Socks tenían tanto tiempo libre y tanto dinero que simplemente nos asaltaban y se peleaban entre sí para pasarlo bien. Quedaban juergas de cerveza y fiestas en la parte baja del río porque no se les ocurría nada mejor que hacer. Las cosas estaban crudas por todas partes, de acuerdo, en todos los rincones del East Side. Simplemente no me parecía justo. Ya sé, dijo Chubit con una de sus sonrisas de buen humor, cuando nos toca a la vez a nosotros siempre tenemos las peores cartas, pero así son las cosas, que se le va a hacer ajo y agua. Cherry y Marcia no dijeron nada, supongo que es que no sabían qué decir. Nos habíamos olvidado de que estaban allí. Entonces fue cuando vimos que el Mustang bajaba por la calle, más despacio que antes. Bien, dijo Cherry con resignación, nos han visto. El Mustang se detuvo a nuestro lado y los dos chicos que iban delante se bajaron. Eran Socks en toda regla. Uno llevaba una camisa blanca y una chupa de algodón, el otro una camisa amarillo claro y un jersey color vino. Les miré las ropas y en ese momento me di cuenta de que todo lo que yo tenía era un par de vaqueros y la camisa vieja de soda con las mangas recortadas. Tragué. Chubit empezó a remangarse, pero lo detuve a tiempo. Se subió simplemente al cuello de su chupa de cuero y encendió un cigarro. Los Socks ni siquiera parecían habernos visto. Cherry, Marcia, escuchar. El Sock de pelo negro, el más apuesto, empezó así. Johnny respiraba hondo. Me di cuenta de que miraba a la mano del Sock. Llevaba tres pesados anillos. Miré a Johnny de reojo mientras en mi interior emergía una idea. Me acordé de que el coche que había parado en el solar aquella noche era un Mustang azul y que a Johnny le habían cortado la cara a alguien que llevaba anillos. La voz del Sock me entró en el pensamiento. Total, solo porque la última vez nos emborracháramos un poco, Cherry parecía enloquecida. ¿Un poco solo? O sea, que andar haciendo eso y desmayándose solo un poco. Pop, ya te lo he dicho. No salgo contigo mientras sigas bebiendo y va en serio. Cuando estás borracho pueden ocurrir demasiadas cosas. Elige, o yo, o la bebida. El otro Sock, un tipo alto con un corte de pelo estilo Beetle, se volvió hacia Marcia. Nena, ya sabes que no nos emborrachamos tan a menudo. Y como ella se limitó a mirarle fríamente, se puso de mala leche. Y aunque estéis cabreadas con nosotros, esa no es razón para andar por la calle con esa chusma. Chubit le dio una larga calada a su cigarro. Johnny se encogió y metió los pulgares en los bolsillos y yo me enderecé. Podemos tener un aire más desagradable que cualquier cosa cuando queremos. Un aire de duro viene bien a veces. ¿A quién estás llamando, Chusma? Mirad, Grisers, hay otros cuatro de nosotros en el asiento de atrás. Entonces, qué pena de asiento trasero, dijo Chubit hacia el cielo. Oye, si buscáis pelea, Chubit alzó una ceja, lo cual solamente le hizo parecer más tranqui. ¿Queréis decir con ello que si busco un buen asalto no sobrepasáis en número así que nos lo vais a dar? Bueno, agarró una botella, rompió un extremo, me la alcanzó y sacó su navaja en un abrir y cerrar de ojos. Inténtalo, amiguete. No, gritó Cherry, para, miró a Bob, nos iremos a casa con vosotros, espera solo un momento. ¿Por qué? Preguntó Chubit, no les tenemos miedo. Cherry se echó a temblar, no puedo aguantar las peleas, no puedo aguantarlas. Me la llevé a un lado. No podría usar esto, le dije tirando la botella, no sería capaz de cortarle a nadie, tendría que decírselo porque le había visto los ojos cuando Chubit sacó la faca. Lo sé, dijo tranquilamente, pero es mejor que nos vayamos con ellos. Ponyboy, quiero decir que si te veo a la entrada del Insti o en alguna otra parte y no te saludo no te creas que es nada personal, pero entiendo, dije. No podríamos dejar que nuestros padres nos vieran con vosotros, eres un chaval muy majo y todo eso, no te preocupes, dije, deseando estar muerto y enterrado en cualquier parte o al menos tener una camisa decente. No somos de la misma clase, pero no te olvides de que algunos de nosotros también miramos las puestas de sol. Me miró rápidamente. Podría enamorarme de Dallas Winston, dijo. Espero no verle nunca más o de veras que lo haré. Me dejó allí con la boca abierta y el motor del Mustang retumbó y se fue. Caminamos hacia casa mayormente en silencio. Quería preguntarle a Johnny si esos eran los mismos socks que le habían dado la paliza, pero no lo mencioné. Johnny nunca hablaba de aquello y los demás nunca dijimos nada. Bueno, eran dos de las chicas más guapas que he visto en mi vida. Chubit bostezó mientras nos sentamos en el bordillo al lado del solar. Sacó un pedazo de papel del bolsillo y lo rompió. ¿Qué era eso? El número de Marcia, seguramente falso. Debía haber perdido la cabeza para pedírselo. Me parece que estoy como una trompa. Así que había vivido. Chubit era un tío listo. Conocía los límites. ¿Os vais todos a casa? Preguntó. Todavía no, dije. Quería fumar otro cigarro y mirar las estrellas. Tenía que estar en casa eso de las doce, pero pensé que tenía tiempo de sobra. No sé por qué te di aquella botella rota, dijo Chubit poniéndose en pie. Nunca la habrías usado. Igual sí, dije. ¿Estabas colocado? Me voy a jugar al billar y a ver si pillo por ahí una partida de póker. Igual me cojo un colocón de los que hace en época. Qué sé yo. Hasta mañana a todos. Johnny y yo nos tumbamos de espaldas y miramos las estrellas. Me estaba helando. La noche estaba fría y solo llevaba encima la camiseta. Pero soy capaz de ponerme a mirar las estrellas aunque haga bajo cero. Vi brillar el cigarro de Johnny en la oscuridad y me pregunté cómo se estaría dentro de un asco. Fue todo porque somos grises dijo Johnny y supe que se refería a Cherry. Su reputación podría haber salido mal parada. Eso creo dije dudando si decirle o no a Johnny lo que Cherry había dicho sobre Dallas. Tío ese sí que era un coche guay los Mustang son guays. Los Socks pasándoselo en grande ya sabes dije mientras sentía crecer en mi interior una amargura nerviosa. No era justo que los Socks lo tuvieran todo. Éramos tan buenos como ellos no era culpa nuestra que fuéramos grises sencillamente no era capaz de admitirlo o mandarlo al carajo como Chubit o ignorarlo y amar la vida como Sodapop o endurecerme al margen de todo como Dali y mucho menos disfrutar de ello como Tim Shepard. Sentí que dentro de mí aumentaba la tensión y supe que tendría que ocurrir algo o estallaría. No puedo aguantar mucho más Johnny dio voz a mis propios sentimientos me mataré o algo por el estilo. No dije alarmado sentándome no puedes matarte Johnny bueno no voy a hacerlo pero he de hacer algo debe de haber algún sitio donde no haya Socks ni grises sencillamente gente gente normal y corriente lejos de las grandes ciudades dije tumbándome otra vez en el campo en el campo me encantaba el campo quería estar lejos de las ciudades lejos de la excitación solo me apetecía tumbarme de espaldas bajo un árbol y leer un libro o dibujar y dejar de preocuparme porque me asaltaran dejar de llevar una faca o terminar casado con alguna fulana como una cabra así debía de ser el campo pensé en soñadaramente tendría un perro pachón y aullador como en tiempos y Soda podría tener a Mickey Mouse de nuevo y cabalgar en todos los rodeos que le diera la gana y Darry perdería esa mirada fría y dura y volvería a ser como antes hace ocho meses antes de que papá y mamá murieran puesto que estaba soñando traje a papá y a mamá de vuelta a la vida mamá haría pasteles de chocolate y papá saldría temprano con el camión para dar de comer al ganado le daría a Darry palmadas en la espalda y le diría que estaba haciendo un hombre de tal palo tal astilla y estarían tan cerca el uno del otro como siempre habían estado quizá Johnny podría venirse a vivir con nosotros y la pandilla podría venir los fines de semana y quizá Talas terminase por ver que después de todo hay algo bueno en el mundo mi mamá hablaría con él y le haría sonreír aunque no quisiese tienes toda una madre solía decir Dalas era capaz de hablar con Dali y de mantenerlo apartado de los jaleos mi madre era adorada y hermosa pon y voy yo ni me estaba sacudiendo eh pon y voy despierta me senté estremeciéndome las estrellas se habían movido dios que hora es no lo sé me quedé dormido mientras te voy a hablar y venga a hablar mejor que te vayas a casa enseguida yo creo que me quedaré aquí a pasar la noche a los padres de Johnny les daba igual que Johnny fuera a casa o no vale bóstece joder que frío hacía si te quedas helado o así vende a casa vale corrí hacia casa temblando ante la idea de vermelas con Darry la luz del porche estaba encendida quizás estuviesen dormidos y pudiera colarme sin que me viesen eché un vistazo por la ventana Sodapop estaba tumbado en el sofá pero Darry estaba en la butaca bajo la lámpara leyendo el periódico tragué saliva y abrí cuidadosamente la puerta Darry levantó la vista del periódico en un segundo estaba de pie allí me quedé mordiéndome la uña y aquí lo voy a dejar por hoy continuaré en el siguiente capítulo buenas noches